¡Hola, hola! 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 ¿Por qué? ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! Bueno, ¿qué números puedes dar a la gente que nos está mirando para que pueda contactarte? Sí, vamos a hablar de la parte... Tengo entendido que tu programa da para todo. Para todo. Y no sabía si hoy vamos a hablar en específico la parte artística o la parte profesional. Vamos a agarrar, mira, rapidito, vamos a resumir todo. De todo. Entonces, por eso mismo, si es para inmigración, si usted necesita alguna ayuda en cualquiera de sus casos de inmigración, acuérdense que yo soy certificada por el gobierno canadiense. Hace 15 años que vengo haciendo todos los trámites de inmigración y desde el 2012 soy certificada por la institución que regula a todos nosotros los Immigration Consultants. Y para eso, entonces, ustedes me pueden llamar al 416-398-4333. ¡Wow! ¡Bien fácil! Eso, ahí están los números oficiales de Mariana Santos y asociados. Y asociados, porque esa es otra cosa que quiero decir. Mi compañía o corporación se llama Santos y asociados por un motivo. Para mí no hay títulos en la compañía. Somos todos iguales. En la compañía somos todos asociados. No tenemos un título la recepcionista, la secretaria, la manager. De hecho, no tenemos manager. ¡Oh! No tenemos recepcionista. O sea, todos nosotros somos aptos para hacer todos los trabajos. Y nos ayudamos muchísimo. Sin embargo, hay alguna que otra persona que ya todos conocen como Laila. Sí. Que está siempre en su... Ella está en la recepción, pero en realidad está en todos lados. Luisa, que nos está ayudando muchísimo con la parte administrativa. Lo que es todas las chicas. Carolina, ni hablar los trabajos que hacen las chicas. O sea, está María, está Dona, está un sinnúmero de gente. Rosemary Sánchez que ayuda indirectamente porque ella ya está trabajando en mi otro negocio. Y bueno, y para todos, todos los que pasan por Santos y asociados son, en cierta manera, asociados. Claro. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque aprenden tanto como para llegar a la totalidad del caso. Y al final, al final del día yo soy la que superviso, pero el trabajo grande y fuerte de entrada lo tienen las chicas. Así que gracias, gracias, porque Santos y asociados es una gran empresa con unas grandes personas. Fíjate que sí, la gente que no sabe, Mariana Santos casi casi se dedica a todo, pero ella tiene algo muy especial, que yo le digo que ella es la consultora de inmigración de los artistas. Sí, eso también, de hecho. ¿Qué se siente, Mariana, de que tú puedes decir, no, que tienes tu cartera llena de artistas, o sea, como decir, Daddy Yankee. Sí. O sea, simplemente ese no va a ser. Oscar de León. Imagínate. Raulín Rodríguez. Wow. El Chacal, cuando vino la otra vez. Ajá. Sus músicos, bueno, es un sinnúmero, ahorita mismo Dona estuvo trabajando en unas visas de unos artistas cubanos muy conocidos también, Jomilgi y Dani. También tenemos cómicos muy famosos, gente de Colombia, de Venezuela, todo lo que es Estados Unidos, Cuba, República Dominicana, bachateros, merengueros. Bueno. De todo. De todo, o sea, de todo, de todos salseros. Y, ¿qué se siente? Algo muy especial. Muy especial porque es como que estás ahí, estás haciendo papeles, pero al final estás con esa emoción, esa emoción. Y yo quiero agradecer a Dona en este caso y a Luisa y, bueno, a todas las chicas, en general a todas, porque todas colaboran para que eso sea rápido. Acuérdense que este tipo de visas son así. Express, rápido. Express, express. Y en este momento estábamos haciendo para un cómico de Colombia. Está todo listo, ya está casi aceptado y él viene en unos días. Entonces vamos a tener que volar, volar, volar para que esa gente esté aquí a tiempo. Mariana Santos siempre está ocupada, pero siempre hay que hacer cita, ¿verdad? Sí. Sí, lo que yo siempre le pido a la gente es paciencia con la gente nueva. Los que ya son nuestros clientes tienen asignado su personal. Sin embargo, los clientes nuevos son los que tienen que esperar a veces dos o tres meses. Estamos tratando de mejorar eso. He expandido mi oficina. Ahora tengo una oficina adicional y también estamos... Sí, adicional y también ya retomé todo este Latin Business Center, el cual la había dejado por un tiempito. Pero en este momento ya lo retomamos nuevamente, así que también estaremos en estas instalaciones de esta radio, aquí en el Latin Business Center, muy prontito también con su oficina de inmigración. Muy bien, qué excelente. Son muy buenas noticias para ti y para todos los latinos porque, créanme, yo confío plenamente, ciegamente en Mariana Santos. Muy bien, gracias. Yo siempre les digo, en ese programa yo nunca lo he dicho, pero yo siempre les he dicho a Mariana, que nunca de los nunca se va a olvidar esto. Mariana Santos fue la primera persona que creyó en mí, la primera persona que quiso ser patrocinadora de un evento mío, de mi primer evento ya fue mi primera patrocinadora y siempre está ahí conmigo. Y yo te lo agradezco de corazón, Mariana. Gracias. Muchísimas gracias por confiar en mí. Sí, te fue de maravillas en ese evento. Eran los merengueros. Sí, fue el grupo Proyecto Uno. Proyecto Uno, wow, ese show fue un espectáculo. Y ahí fue donde la gente se enamoró de David. Fíjate que sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Y ahí fue donde David empezó a ver lo que es este mundo del espectáculo. Hay mucho amor, mucha energía y mucha adrenalina. Demasiada. Ya tengo hasta canas, imagínate. También hay mucha gente que a veces está siempre favoreciéndonos y contentándose con nuestros éxitos. Y hay otra gente que no se contenta mucho. También tenemos que lidiar con eso día a día. Pero eso es lo que nos hace crecer. Claro. Es lo que nos hace aprender y es lo que nos hace abrir más las puertas y ser mejores cada día. Sí, correcto. Eso está bien. Así que ya saben, Mariana Santos Asociados la pueden encontrar en el 416-398-4333. Así que ya saben, por favor, hagan cita antes de llegar así para que Mariana les pueda atender y tenga mucha paciencia. Sí. Quería agradecer a todos los que están en Facebook Live. Sí, claro. Carlitos Bruzón. Carlitos. Saludos. Un saludo muy grande a Chito Sandoval. Un saludo muy grande para Chito. Manuel de Jesús Zodiaco. Dice, me intenté comunicar con usted para conversar sobre el tema de inmigración. ¿A qué hora puedo marcar? Después del programa. ¿En este momento no? En este momento puede hacerme la pregunta. Puede aprovechar. También tenemos a... ¿Quién más? Se me salió. Se me salió. Se me salió. A toda la gente que nos está mirando, saludos grandotototototes. Mariana, te quería preguntar, ahora pasamos de inmigración a otra cosa interesante, sobre las clases de inglés. Ay, sí. El Wilson English Center. Wilson English Center. Le estamos llamando el WEC para que todos se acuerden de un diminutivo. El WEC es la escuela de inglés que está localizada aquí en el corazón del área hispana, en Killy Wilson. Esta escuela la abrimos con mi hijo Gabriel, de 22 añitos. ¡Oh, qué joven! Y él, con todo su amor, vamos a ponerlo así, y con el profesor, dieron vuelta a ese lugar. Lo renovaron, lo pintaron, le pusieron pisos nuevos, todo, 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 todo. Y con mucho amor se abrió esta escuela, pensando en todas esas personas que tienen un trabajo, pero no pueden ascender porque su nivel de inglés es muy bajo. También con personas que tenemos en nuestra oficina, David, cientos de personas que no tienen el nivel que necesitan para aplicar a la residencia. Entonces, qué mejor que tener una escuelita. ¡Claro! Para que vengan después de sus empleos, de sus trabajos, al horario, en este momento, a las seis y media, empieza la clase hasta las nueve y media. ¡Oh, wow! Sí, lunes, miércoles y viernes. ¡Ay, que está bien! Hoy día, martes y jueves, tenemos otra clase para otro nivel. Otro nivel. Y también los días sábado, que yo trabajo en la oficina, pero también tenemos clases para aquellos que no pueden venir en la semana. Oye, eso está excelente porque, o sea, nosotros los latinos trabajamos literalmente de lunes a viernes y trabajamos hasta tarde. Así que se acomoda para que la gente pueda estudiar. Sí, para todos los horarios y en la mañana también, David, si tienes un grupo de cinco personas que quieran venir en la mañana, también, por supuesto, tenemos el profesor, que es hispano, él es de Venezuela, pero tiene sus certificados, todo correspondiente a la ley. Y él, este, es excelente, ¿sabes qué? Se los lleva a... bueno, voy a poner que hay muchos mexicanos. ¡Oh, sí, muchísimos! Mexicanos y mexicanas. ¡Ah, bueno! Colombianos y colombianas. Y de todo un poquito. De todo un poquito. Ahí tenemos la ayuda, este, bueno, obviamente de mi hijo, también la ayuda de Anita, ¿ok? Anita. También tenemos la ayuda grandísima de dos colombianos que han llegado, papá e hija, han recién llegado de Colombia, se llama Pacho y Catalina, que nos ayudan allí en la escuelita. Pues saludos a todos ellos que hacen que este clase, estas clases de inglés sean buenas, sean interesantes, súper profesionales. Sí. Mariana, ¿qué números se pueden comunicar para estas clases? Ahora te digo, también quiero agradecer a Mefi, que ella está promoviendo también. ¡Ay, sí, saludos a Mefi! Mefi, también a Raquel, que ella trabaja para el website de nosotros directamente desde España. ¡Oh, muy bien! Silvia Álvarez también, que ella siempre promoviendo nuestra escuela. Amiga mía, se te extraña. Sí. Este, bueno, esta escuela tiene un número, el WEC. Si cualquier cosa no pueden anotarlo, siempre pueden escribirnos aquí a el chat de hoy día y podemos después mandarles bien el teléfono. Pero si quieren anotarlo, anoten. 6, 4, 7, 3, 5, 0, 2, 3, 8, 3. Ok, allí le contestaremos en español. En español. Porque tenemos que aprender inglés. Claro. Sí. Fíjate que sí, porque al no saber inglés se te cierran mucho las puertas, o sea, esa es la realidad. Sí, ¿cuántos años hace que estás aquí, David? Bueno, yo nací aquí en Toronto, ¿verdad? Pero viví de la edad de 6 años a los 15 años en Ciudad de México. ¡Oh! Pero lo chistoso de esto es de que cuando yo llegué a México, yo no hablaba español. Y cuando regresé aquí a Toronto, yo no hablaba inglés. ¡Oh, my God! Te lo juro, te lo juro. Es una historia muy larga, muy interesante, con sus cosas buenas, cosas malas. Pero sí, me tocó volver a empezar las clases de inglés de ISO 1 hasta... Como de cero. O sea, de cero empecé. Pero más sin embargo, sí, agarré el inglés bien y, o sea, te hablo bien el inglés, bien el español, así que... Pero la verdad es que el saber inglés sí te abre mucho las puertas. Sí, aparte, por eso te preguntaba cuánto hace, porque hay muchas personas, muchos clientes, tenemos también clientes de Portugal y clientes de Italia, por ejemplo, o latinos de cualquier país que hace por lo menos 10 años que están aquí y no saben llevar una conversación. Pero eso no es porque sean, como le decimos en la Argentina, brutos. No es porque sean brutos. Es porque, ¿saben por qué? Porque no se han puesto. En la escuela de nosotros, por ejemplo, tenemos un estudiante que él es portugués, tiene 45 años. Ok. Él ya está en nivel, pasando al nivel 3 en solo un mes. ¡Oh, wow! Es una dedicación que tiene ese hombre, ya hace como 10 años que está aquí en Canadá. Y siempre, chicos, estudien, 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 porque eso les abre, digamos, el mercado. Más aparte, van a empezar a hacer más plata, así que les conviene totalmente. ¡Uy! Ya tenemos a nuestra invitada. ¡Mira quién viene aquí! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Dios diva! ¡Dios diva! No, 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 mira, ya... No, todo lo contrario. Le estás poniendo la cerecita al pastel. ¿Se pueden acomodar un poquito más acá? Sí, más acá, más acá. Sí, para que quedemos aquí en medio. También queríamos saludar en el estudio, acabo de ver a Sandra, DJ Spider, ande por aquí. Saludos a Juan. No, ¿cómo se llama? ¡Pri, pi, pi, pi! ¡Pri, pi, pi, pi! ¡Pri, pi, 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 pi! Este, saludos a todos aquí por el estudio. Y un aplauso muy grande a Justiva. Sí, para ella también. Yo también. Sí, y ¿sabes qué? Yo le dije a todos, miren, ustedes no vean el Facebook Live por mí, porque yo ya los tengo aburridos ya, pero... No, pero yo también. A mí no me parece. O sea, si no es por el pelo también los tengo. Exacto, pero dije, tienen que ver a Justiva porque, oh my God, esta mujer es una diosa. Sí. Pero no, pero los clientes míos por ahí te ven, pero no están en el mismo estilo de música, pero como sos una artista, no importa qué tipo de música, tienen que ver a esta artista. Y no nada más artista, es una diva. Sí, exacto. Exacto. Eso dicen. Así que yo te doy la bienvenida aquí a Los Latinos en Acción. Bienvenida a Justiva. Muchas gracias, David, tú sabes que tú eres el mío. Ah, claro, claro. Siempre. Así como lo dije hace ratito, yo tenía muchas ganas de invitarte a este programa, te lo juro. Cierto. Sí. Y tenemos saluditos para DJ Spire que está en los estudios de Frecuencia 5 FM. Recuerden que este viernes se vienen los comediantes. Sí. Así que a ver si me pueden poner el flyer por ahí para que puedan tener los números de contacto porque este viernes nos vamos de comedia. Capaz dentro de un mes voy a hacer otro stand-up. Nunca me han visto hacer stand-up. No, no, nunca te he visto. Te hemos visto hacer muchas cosas porque de vez en cuando te gusta. Pero no eso. No, eso no. Te puedo hacer reír, te puedo hacer reír. A ver, por ejemplo, a ver. Ay, no. De un chiste, un chiste. Sí, danos uno, uno. No, la verdad es que, mira, chistoso, chistoso, así, no soy. No soy. Pero es que no es lo mismo hacer un stand-up que contar un chiste, ¿no? O sea, es totalmente diferente porque hacer el stand-up es como literalmente un monólogo. Y hay personas que son naturalmente graciosas diciendo chistes. Yo no soy una de esas. Yo no soy una de esas. El stand-up debe ser algo serio y los chistes se compran. Vieron que alguna persona no solo será chistosa. Bueno, ¿yo puedo decir un chiste? A ver, dale, dale. Es el único chiste que he habido toda mi vida. A ver, dale. ¿Vos sabes por qué los chinos, hablando de chinos en Canadá, tienen los ojos así? A ver, por qué. A ver, adivinen. ¿Por qué? Porque para poder leer mejor. Ok, bueno, no. ¿Saben por qué? Porque dicen, otra vez a los. ¡Otra vez a los! Ese sí estuvo bueno. Ese es el único chiste que yo sé. Ese sí estuvo bueno. Sí, sí. Bueno, bueno, bueno. Entonces, ya dale el espacio en la comedia. No, no tengo más espacio, Yusiba. Venga, me en paz. DJ Spider, a ver si la puedes contratar para el viernes. El DJ Spider está próximamente en las oficinas de Santos y Asociados. Y de una manera muy especial. Lo verán próximamente. Pronto, pronto, pronto. Yusiba, cuéntame poquitito a poquitito, ¿en qué andas haciendo? ¿Qué estás haciendo en este momento? ¿Qué proyecto andas haciendo? Cuéntame. Bueno, en este momento tenemos unos cuantos shows que vienen en camino. Ustedes saben, porque tres partes de ese show. Sobre el Chacal, el 22, todo el mundo aquí en febrero en Toronto, le tenemos un show garantizado increíblemente. No solo de parte de Chacal, pero también de Chesco, de Locobanaco y Yusiba, que no solamente son artistas locales, pero son unos artistas que se están dando a conocer muy seguido. Y tenemos a la comunidad aparentemente muy contenta. Muy contenta. Este fin de semana fue mi cumpleaños. Le quería agradecer a todo el mundo. Sí, feliz cumpleaños. Gracias. No voy a decir mi edad, pero bueno. 25, ¿no? Por ahí, por ahí, por ahí. Y cinco, y cinco. Por ahí estamos. Pero sí, estamos muy contentos. Sabes que también estamos haciendo lo que se trata de diferentes actividades. Estamos viniendo a la radio. Mañana también tenemos otra entrevista en la radio. Tenemos una canción que va a salir que se llama Budiaca. También tenemos a la Isla Bonita. ¿Con quién estuviste haciendo eso? Bueno, esto es con Locobanaco. Con el Locobanaco. ¡Locobanaco nos está mirando! Saludos, saludos. No sé si han oído la Isla Bonita de... Y nosotros le vamos a sacar la parte en español a eso. ¡Guau! Entonces, tenemos... ¿Esa es la versión? La versión va a ser en español y sí va a ser rapero. ¡Oh! Va a ser... Vas a rapear ahí. Yo no canto. Bueno, sí cantas. Pero, 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 a ver... Sí, a ver... Espera, yo sí iba. Yo sí iba, espérame. Yo pedí a mucha gente que te escuchara. Carolina, Carolina Luis Villarreal, Arturo Valdés, El Loco Guanaco, Mark Antony Vázquez, Celeste, saludos, Celeste. Luis Villarreal, María Víctor Hugo Cabello, también te está mirando. Luisa, Luisa Silva, de la oficina de Santos y Asociados, saludos. Carlitos Bruzón, un beso, un saludo, mi amigo. Paul Bonilla, a quien ganamos el caso hoy día. Y mirá, nos salió un besito. Felicidades, felicidades. Manuel de Jesús Zodiaco, para todos ustedes, vamos a presentar a esta belleza. Ay, yo iba... Escuchen bien, porque ahora, de aquí en más, no van a parar a escucharla. Ah. Ok. Y necesito más mujeres que se unan, nosotros acoplamos, porque es que hay muchos hombres. No, 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 a cada vez que las mujeres están en Santos y Asociados, ¿sabes? Sí. Tenemos como 10. Pero es que mando un poquito para... Claro que sí. Dile a Luisa. Luisa. Que si quiere que baje. Sí. Luisa, ella ganó este caso con altura. Con altura. Wow. Felicidades, comadre. Felicidades. Este, también a todas las chicas, wow, que ganan casos todos los días. Ahora, escúchenla a Justiva. A mi producción nos pueden poner la canción de Justiva. Pero tiene que ser una pista de rap bien duro, ustedes saben. Sí. Ella es Justiva, la rompe bocinas. Así me dice. Tu rapera favorita. Hey, I just like the sounds. Hey, hey, viene rapeando, hey, tu rapera favorita. Hey, vamos a meterle, vamos a meterle, hey. Quieren matar a mí, no tienen con qué. La envidia lo tienen mirando al revés. Le saco la 20 y la 23. Le exploto la frente y no digo el por qué. Hago un brindis por mis enemigos que hablan de mí y se hacen los líos. Que sigan hablando, yo sigo en lo mío. De cortas palabras, lo mío es el lío. Y pa' los confusos que crucen la raya. Junto yo tiro la bala, no falla. Puedo contar a mi ledo Cassiano. Le callo la boca a muchos boscones. Que sigan hablando, que sigan sufriendo. Yo sigo aquí, yo sigo ríe, aquí con David, aquí con la loca, aquí representando a toda la mamá. ¡Uh! ¡Eh, eh, eh! ¡Esa! ¡Oh, Dios! ¡Yus Diva! ¡Uh! ¡Qué espectáculo! Yus Diva, cuéntame, ¿en qué te inspiras? ¿Cómo le haces? ¿Escribes todo o te sale naturalmente? ¿Cómo le haces para decir todas estas líricas? Sí, yo le escribo todo de mi puña y letra. Me paso hasta las 4 de la mañana que me conozca loco, van a ir con mi esposo, mi hijo. Yo me pongo mi jodífeno en mi teléfono y yo me pongo... Tengo un libro así. ¡Wow! De líricas que... Te salen, te salen. Es algo que estoy sentada en el carro y tengo que coger lo que yo tenga y escribirlo, o sea, no se me va a dejar la cabeza. Pero, por ejemplo, en este momento fue espontáneo. En este momento fue espontáneo, pero puede ser en otro, puedo sacar algo que ya yo tenga escrito, porque como son muchas líricas, tú tienes que pensar en el momento lo que vas a decir, lo que vas a hacer. Yus Diva, ¿más o menos cuántas canciones tienes en tu cartera? En este momento, 53. 53 canciones. Y solamente he sacado la otra. Bien, 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 bien. Ahí se pueden hacer un poquitito para acá. 53 canciones. Y solamente he sacado la otra. Y dime, ¿en dónde podemos conseguir tu música? Bueno, la música se puede buscar en Spotify. A lo mejor me preguntan, ya me han hecho esa pregunta. Rolando me la hizo la otra vez. ¿Por qué no me has sacado la otra? Porque esa es la única que me siento identificada con hasta este momento. Como artista, no todas tus canciones van a ser un boom. Y decepcionar al público es algo que no me gusta. So, tengo más afuera, pero en Spotify, como así en Yus Diva, tú puedes buscar en YouTube y te van a salir miles de cosas. Claro. Busquen, busquen en YouTube, porque ahí es donde se encuentran muchas cosas. Pasajitos, chiquitos, medianos. Y también tus sucesos que has tenido aquí en Canadá. Porque hay muchos eventos que ella ha participado. También ha habido viajes. Y hay muchas cosas que ustedes pueden descubrir de Yus Diva. No solamente la bella voz, la capacidad que tiene. No, la madre. La madre, la esposa, pero la amiga. Pero también muchas cosas en las que ella está involucrada, está envuelta, siempre tratando de ayudar a la comunidad. A las mujeres. A las mujeres. También ella estuvo... Cuéntanos del award que ganaron. Bueno, que ganamos, ¿no? Bueno, sí, yo fui... Lo mío fue un reconocimiento. Pero bien, pero bien ganado. Pero bien ganado. Te lo mereces. Me sentó muy bien a Toronto y eso es un orgullo. También no se ven a muchas mujeres abobadas. No se ven a muchas mujeres en nada. Y que tengan el respeto. Así que solamente por eso te quiero decir a ti también que también son fan tuyos. Gracias. Definitivamente. Y de cualquier mujer que se quiera involucrar en lo que sea, en lo que ellas digan, hasta en construcción. Sí. En lo que sea, nosotras podemos, con uñas, con pelo, con lo que sea, podemos demostrar lo que somos y cómo somos. Es cuestión de que el público nos dé un chance. No, la verdad que sí. Y creo que ahorita, yo creo que tú tienes la bandera de que tú estás representando a las mujeres de aquí, de Ontario, podría decir. Donde Jorge Jesús nos ayudó muchísimo a todos a llegar a ese escenario. La presentación que hizo el grupo, todo, con el Loco Guanaco, con Ben Anthony, La Voz, El Norte, Justiva G. Y Eteria Morada, Eteria Morada y Ben Anthony, todos ellos. Y cuando entró, ella tenía toda una ropa así blanca con flequitos. Y eso, yo me acuerdo, yo me acuerdo. Y ella comenzó y esa gente se quedó así que, pero con la boca abierta. ¿Cuántas participaciones tuvieron en el escenario? ¿Dos? Sí, tuvimos dos. Y es que la gente cada vez que me ve no lo espera, ¿ves? Vamos a ver qué va a ser ella. Dice que es rapera, pero... Y es así el estilo. Y lo eres, eres rapera, las líricas te las sabes así. O sea, porque yo como te estaba diciendo, yo te felicito. Creo que vas por un buen camino. ¿Tú sabes por qué tú dices eso? Porque él ha compartido conmigo. Dile al público, fuera de él, él sabe. La verdad que yo he compartido un poco, he aprendido de los artistas locales que a todos los mando un abrazo grandote, desde Loco Guanaco, este, como a Chesco, como a El Desorden. Ben Anthony. Ben Anthony. Con Ben Anthony no he compartido aún, pero con Mico, saludos a todos ellos. Y si me estoy escapando, me estoy a uno o a dos, saludos a todos. La verdad es que sí, tú eres una artista muy completa. Sabes unas líricas. Hubo una batalla de líricas entre Chesco. Entre Chesco y Yuziba, y yo no sabía ni qué hacer. Fue así, fue así. Esto fue muy, muy interno. ¿En dónde fue eso, David? En un bar. Fue en un bar, fue en un bar. Y la música nos agarró y, ¡encanten! Sí. Y Chesco. Sí, la verdad que sí, o sea, eso estuvo espectacular. Estuvo espectacular. Yo no sé, o sea, yo creo que tienen como dos, tres cerebros míos ahí adentro, porque, o sea, yo, un cerebro mío no me alcanza para tanta inteligencia. Para responder a segundos, sí. No, la verdad que no, y iban de uno a otro, uno a otro, uno a otro. Era increíble, sinceramente, eso es para un show de, ¿cómo le llaman? De tiradera, ¿cómo le llaman? Sí, como un, tú no sabes que eso es algo tan bien que el inculco a los promotores, a los, un battle show. Battle show. Está muy bien lo que estás haciendo, que de hecho voy a estar ahí representando a todos los artistas, y obviamente a David Morales, igual que estaría ahí en el Two Talent Show, pero creo que un, una retadera espontánea sería algo que es, sí, sí. Uy, yo creo que es algo feo, y, y el artista también, el artista que se atreve a eso tiene que aguantar, tiene que saber a lo que va, o sea, no se puede ofender, porque son, son cosas, tú me entiendes, imágenes rap, tú sabes que son cosas que, tú sabes, ese día se puso fuerte la cosa hablando de. Sí, yo sinceramente, ya sé, yo ya me quería así como que irme a mi casa. Sí, porque estuvo fuerte, es fuerte, es rap, no es, no entiendes. Es rap, o sea, es rap. El rap es de la calle, es el de la calle, nació de los underground, de la calle, y, 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 o sea, la gente se siente súper identificada, y la gente que no está en eso, a veces se siente como, ¿qué estás diciendo hoy? Sí, 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 sí. Que estoy ubicada, pero escuchen, esto es lo real, o sea, lo que ustedes van a escuchar del rapero, es porque él primero lo vivió, no va a inventar un libro del otro, lo vivió él mismo. No, generalmente va a hablar del barrio que está pasando alrededor, quiénes son los que estas personas están tratando de apoyar, de ubicar, de relacionar, y, y, y tercero y principal, lo pueden hacer espontáneamente porque ya nacieron con esa habilidad o la están explotando, entonces lo pueden expresar de esa manera, entonces el que escucha es arte de escuchar esa clase de rap, es, realmente es algo muy espontáneo, y si ella escribe, 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 pierdan cuidado que donde sea, y cuando sea que le pregunten o le pidan algo, ella va a rapear. Loco Banaco, Loco Banaco me dijo algo el otro día que me dejó pensando, me dijo, tú eres el tipo de persona que hay que tener mucho cuidado a ti, porque tú, y tiene toda la razón porque ella me conoce, es una relación que ya llevamos, porque tú eres de la persona que ya te vas a pelear, como antes, no, ahora yo calculo, y yo te hago una historia entera con tu nombre en una canción, yo sí no voy a agredirte, ya, ya yo no, tú me entiendes, y ese estilo, no, porque el rap en estos momentos y el reggaetón son los, el número uno en estos momentos. Sí, sí está. Sí, hay que respetarlo. Me entiendes lo que te quiero decir, soy, yo no le voy a decir a otro artista que no nos vamos a ver en tal lado cuando usted es cantante y yo, yo lo único que voy a ir a mi casa, te voy a hacer una canción y te la tiro al otro día con tu nombre. ¡Uy! Está fuerte, está fuerte. Yo solamente quería dejar que así es como nosotros nos manifestamos, el rapero en sí. Mira, este, ¿puedo mandar unos saluditos? Sí, claro que sí. Milena LP, saludos. Milena, mi amor, I love Milena. Piona Strong, Neiza Brego, no sé quién será, pero saludos, saludos. Hernán Astudillo. Kimberly, love you, ma, love you, ma. Kimberly Clark, you're amazing diva. Celeste Seferina, aplausos, muchas gracias. Celeste, Loco Guanaco, es mi hermana siempre matando la liga. ¡Bum! ¡Bum! Tú sabes, Loco, que nosotros decimos que somos hermanos, pero de diferentes maras. Así que... ¡Esa! También nuestra queridísima amiga Isabel Cuellar. ¡Un saludo, mi amiga! Saludos a Isabel Cuellar en especial. Yo sé que ella tiene un negocio ahí en Misisaga. A ver si ella quiere venir, yo creo que nos está mirando. Sí. Vente aquí a Los Latinos en Acción y hablamos de tu restaurante. Sí. Yo quiero ir. Yo ya fui. ¡Ay! Estuvo muy bonito. Fui a un evento que se llamaba Belitas en el aire, creo que se llamaba. O no me acuerdo cómo se llamaba. Pero fue ahí y estuvo muy lindo, la organización muy linda, el negocio excelente. Isabel, ya sabes, estás invitada por David. Sí, sí, sí. Sí, sí, voy a averiguar porque más comelona que yo no lo sé. Ok, también tenemos a Mayra Hinn. Hinn. Mujeres bellas y talentosas. Gracias. Eso no va para nada. Sí, no va para nada. Este también dice, saludos, Celeste. Hola, Arturo Valdés Flores. ¡Feliz cumple! ¡Ay, gracias! Gracias, Arturo. Estoy poniéndome vieja, pero aquí sigo. Bueno, y así, ¡wow! Y así, así siguen los saludos. Muchísimas gracias a todos. Acuérdense de compartir porque David tiene su show aquí. Todos los... Son todos los martes a las seis de la tarde aquí en Los Latinos en Acción, en donde tú eres la estrella. Aquí la estrella son ustedes. Yo nada más soy como que el puente para que ustedes puedan venir y que vengan a disfrutar este programa porque eso es lo que yo quiero. Pero este programa yo no lo veo como un trabajo, sino yo lo veo como un lugar para desestresarme. Me encanta. Yo me siento desestresada. Lástima que aquí... Se nota. Se nota. Y aquí nada más dan pura agua. Nada más pura agua, pero... Ay, sí, pura agua. Es que es el martes, ¿verdad? Tenemos que compartir. Pero los martes son los nuevos viernes aquí. Sí, sí. Mira, aquí son los... Los martes son los nuevos viernes. Yo a veces vengo acá al programa de Jorge Jesús, Panorama Hispano, los miércoles. Ah, saludos a Jorgito. Y también al de Rosemary Sánchez en su programa Hablando entre Mujeres, los miércoles. Y ahí está un poquito menos estresante la situación. Entonces ya podemos pasar a otro nivel. Por ejemplo, agua con limón, por ejemplo. Ah, eso, ¿ves? Eso. Exacto. Ya después el huevo... Muy inteligente, muy inteligente. Exacto. Entonces vamos subiendo de categoría. Producción, hay que estar más abajo en limón aquí los martes, please. O lo puedo traer yo. Bueno, chicas, este... Ay, Carolina de Santos y Asociados, aquí está. Hola, Carolina. Gracias, mi vida, gracias. Y acá... Si se puede hacer un poquito más para acá. Ajá, sí. Mira, María, más agarra este. María, agarra este. Para ir presentándola, Carolina Camacho, trabaja en la oficina de Santos y Asociados. Ella es de el grandísimo país de... México. ¡Uh! Gracias, gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Y muchas felicidades también por todos los años. Mira, todos vamos a ver allá, a esta cámara de acá. A la cámara. Allá. Y quería decirles que Carolina trabaja arduamente, así como todas las chicas de Santos y Asociados, y ella estuvo trabajando en inmigración en su país antes de venir aquí. Ella empezó a seguirme a través de Facebook y todo eso y vino a verme aquí a una conferencia. Ajá. ¿Dónde la conocí por primera vez? Y de ahí ya no hubo más separación. Oh, muy bien, muy bien. Así es como empiezan las cosas. Claro que sí. Y para que vean lo poderoso que son las redes sociales. Acércate un poquito al micrófono. Para que vean lo que son las redes sociales. Yo desde México estaba siguiendo a Mariana. La veía, veía sus programas, todos sus tips que nos daba de inmigración y demás. Y bueno, miren, la seguí en una conferencia. Me encantó todo lo que dijo, todas las opciones, porque eso es muy importante de un consultor, que no nada más te da una sola opción. Mariana te da todas las opciones y la mejor es la que te recomienda. Entonces, aquí estamos con ella. Y es impresionante que alguien a través de las redes te cause confianza. Sí. Para que tú pongas tu vida y tu seguro, como es un problema de inmigración en sus manos. Así que nuevamente te felicito. Sí, claro. Sí, porque yo me siento súper impresionado de todas las cosas que tú has hecho. La cartera de artistas que tienes, ahora sí que en tu résumé que has traído. Y también a toda la gente que has ayudado. A mí me has ayudado también en mis eventos. Es una persona 100% confiable. Confiable. Así que si te puede ayudar, te va a ayudar. Si tienes un caso muy difícil, también te va a decir cómo son las cosas. Nunca te va a mentir. Eso es lo más importante. Sí, pero hay algo que es muy importante. Detrás de la persona que da la cara, que a mí me encanta dar la cara, porque saben que soy bien cara dura. Pero fuera de eso, porque a mí yo soy así. Pero hay un equipo tan impresionante de trabajo, arduo. Y el que va a la oficina se da cuenta lo que es eso. Es un número de cosas para hacer todo el día. Carolina es un ejemplo. Hoy no pueden estar todas aquí, pero Carolina es una de esas personas que trabajan sin descanso. Ella no se va a la casa hasta que no contesta hasta el último cliente. ¡Wow! Mariana, tenemos que llamar a este empleador. Mariana, te que te que... Y así están todos. O sea, y es algo tan hermoso. Es como tu conciencia. Así es. Estamos... Bueno, sabemos las múltiples ocupaciones de Mariana. Mariana recientemente estuvo en hearings, ganados afortunadamente. Hoy ganamos una audiencia. Uno tras otro, uno tras otro, y eso es espectacular. Porque ella también reparte su tiempo también entre nosotras. Es increíble. Es increíble, de verdad, toda la calidad humana que también das ahí en la oficina. Así que eso es lo de santos y asociados. Chicas, tenemos que hablar sobre el Talent Show y el por qué están aquí. Y vamos todos a ver. Claro. Todos vamos ahí, todo el equipo. De la oficina vamos todos. ¿De tu lado, Yusiva? Bueno, yo ahí voy a estar. No para criticar, porque no soy jueza ni nada de eso. Pero definitivamente voy a estar ahí para captar. 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 A ver quién viene next. A ver quién me va a hacer la competencia. ¡Uy! Mentira. Voy ahí para apoyarlos a todos. Yo quería decir una sola cosita. Yo voy a estar de jurado ese día. Sí, sí, sí. Porque gracias, David, por haberme propuesto. Pero necesito que todos entiendan que yo estuve en el mundo artístico por 10 años en Canadá. Claro. Estuve cantando en un escenario y bailando. Samba brasileña, todos los ritmos brasileros. Y luego, obviamente, todos los ritmos latinos. Y luego canté para la radio Chin y también para los portugueses. Entonces, estuve por todos lados en el país y también fuera del país. Entonces, por eso es que mi padre fue músico. Es músico, él falleció, pero sigue siendo músico. Y yo soy música. Que me haya dedicado a otra cosa, pero siempre en conexión con los músicos y los artistas en general. Entonces, por eso es que me siento capaz de poder, como dices, no criticar, pero quizás, sí, la palabra es juzgar si una escena o un artista tiene más posibilidades que otro. Daré mi opinión, pero al final del día, David dijo que no somos nosotros lo que vamos a votar, sino la gente. Correcto. Correcto. Y por eso dije criticar, porque el juez va a ir a juzgar, pero las personas van a ir a criticar, a ver quién es mejor que todo y al final del día... Pero, ¿qué crees, Marianita? Te tengo un cambio de plan. A ver, ¿qué pasó hoy? Un cambio de plan. A ver, ¿cuál es? Ustedes van a dar una calificación promedio. Ajá. Así que entre todos los jueces van a decir, va a haber una tabla entre ustedes y ustedes van a decir, ok, ese es el promedio. Un ejemplo, sacó 10. Bueno, vas a sacar como un cartel diciendo 10. Oh, ya, ya. 9.5 y así. Como Dancing with the Stars. Ajá, pero va a ser un promedio entre todos los jueces. Oh, está bien. ¿Verdad? De modo de que también tengan su voz y su voto. Sí, y los jueces somos de Argentina, Venezuela, Cuba y... Y Venezuela. Y Venezuela. Pero los que van a proponerse allá, los que van a actuar o presentarse, de todos. Hay mexicanos, hay ecuatorianos, hay cubanos, que mira que... Eso le llamé talent show, pero me llegó un talento de Montreal. Así que, como siempre, yo siempre le doy la oportunidad a todos. Así que va a venir un cantante cubano de Montreal. Qué bien. Así que le damos la bienvenida. También, también, ustedes saben cuántos cubanos artistas tenemos en Toronto y algunos que no hemos demostrado. Muy poquitos, ¿no? O sea, ya estoy pensando en algo porque... Tenemos que hacer un show number two o hacer uno por temporada. Sí. Un show por temporada. Ahí está, de Justi. Sí, no, eso lo tienes que mantener porque, de verdad, yo, a mí, cosas así sí me interesan. Sí. No por competencia ni nada, pero sí también para ayudar, para ver qué puedo aportar. Correcto. Para ver qué tan talento, ¿sabes? O sea, eso es algo increíble porque yo, en cierto punto, también estuve, nunca he competido, pero sí he estado, ¿cómo me voy a meter? ¿Cómo me voy a...? ¿Me entiendes? A ver, pero Yusdiva, ella va a estar, explícanos en qué papel va a estar. Yusdiva va a ser mi invitada especial. Ah. Es mi invitada especial. Tengo artistas locales que son invitados especiales. Entonces, si ellos quieren cantar, el escenario está para ellos, si ellos gustan, es totalmente opcional. Entonces, ellos están ahí y también, si ellos ven que hay algún talento, se les puede acercar. Abiertas, las puertas se abren porque definitivamente uno siempre está buscando con quién colaborar, uno siempre está buscando qué cambios hacer. Aquí las ideas no se caen. Así que, esto seguramente que le va a abrir la puerta a muchos de ustedes. Y es que, mira, esto es muy... O sea, yo sé que es el primero de varios eventos que va a haber, pero aquí... ¿Cuándo es? ¿Cuándo es la vez? Ese es el 8 de febrero. El 8 de febrero. O sea, sábado, 8 de febrero. Para todos los que están siguiéndonos hoy día, pongan en sus calendarios el 8 de febrero. 8 de febrero. Es el gran talent show, promovido, producido y todos los idos por... El one man team. The one and only. One man team. No, ahí tengo mi equipo de trabajo también. Ya, David. No, tenés a todos nosotros que te estamos apoyando con eso. Pero apoyémonos a todos mutuamente yendo al evento. Porque no tiene que usted ser precisamente un artista. Usted vaya y escuche y va a ver cuánto talento hay allí. Y a lo mejor, quién sabe, si usted se anima. ¿No es cierto? También creo que no hay perdedores en esto. No, la verdad que no. Simple hecho que usted se pare en una tarima con un micrófono, para mí esa persona, a mí no me importa cómo esa persona suena. Para mí tiene todo el apoyo porque yo sé lo que es para mí en una tarima. So, para mí ahí no va a haber perdedores. Tienes toda la razón, ¿sabes? Porque mira, sí hay un premio de 500 dólares, pero eso es como solamente un estímulo nada más. Pero solamente el hecho de subirte a un escenario, eso te hace un ganador. Porque no cualquiera tiene los pantalones de irse a subir a un escenario, sea chiquito, sea grandote, pero no cualquiera tiene ese coraje, ese valor. La verdad que sí, porque no cualquiera lo tiene. Sí, atrévase, se va a sorprender. Quizás tiene ese miedo de decir, bueno, ¿qué va a pasar ahí en el escenario? Nunca lo he hecho, nunca he estado frente a tanta gente. Pero, atrévase, usted sabe que tiene ese talento, que puede desbordar ese talento ahí en el escenario y este es el escenario ideal para hacerlo. Exactamente, la oportunidad ideal. Los tickets están por eventbride.ca y también si me quieren llamar a mí. ¿Cuánto sale? Ahorita son 15 dólares. 15 dólares. 15 dólares, o sea, literalmente lo que te sale. O sea, ahí va el Tim Horton y se gasta los 15 dólares. Correcto, y va a ser un, o sea, los artistas que van a estar participando son muy, pero muy buenos. La verdad es que todos tienen algo interesante, algo que promover. Inclusive, yo pienso que si hay algún cantante que destaque, voy a hacer que mi artista Chesco cante con el ganador o ganadora. Ah, eso sería bien. Porque queremos impulsar el talento local. A ver, ¿y puedo dar una sugerencia a todos los artistas locales? Porque ya se me están ocurriendo muchas cosas. Como las líricas, se me vienen muchas cosas. A ver, a ver, a ver, cuenta. Para el artista que vaya, y simplemente, de nuevo, no hay ganadores ahí, todos son ganadores. Pero nosotros que, por lo menos yo, como invitada especial, quiero ver que ustedes pueden ofrecer. Y con eso no significa talento. Quiero que usen su imaginidad. Quiero ver vestuarios. Quiero ver algo diferente. O sea, quiero ver algo, una actitud, algo que me haga decir, me recordé desde esa noche. No es el punto de ganar porque a lo mejor la persona que gane no me va a recordar a que se vistió o al que lució. No sé, no sé si me estoy explicando. Eso es una sugerencia. Sí, fijarse en los detalles porque a veces no es lo que hizo, sino cómo lo hizo. Correcto. Exacto. Puede ser que usted no sepa cantar muy bien, pero puede que tenga una gracia que nomás de pararse ahí y haga reír. Y eso es lo que nos va a quedar. El jurado va a ver mucho esos detalles. Cómo se presenta, si el público tiene esa aceptación. Son un sinnúmero de cosas. A veces uno tiene una voz impresionante. Bueno, en mi caso, yo no tengo una voz impresionante, pero yo era el show de cuatro horas de baile y baile y canto y baile. Entonces, y el hacer al público bailar. Eso es bueno. Entonces, ¿qué tipo de, por ejemplo, va a haber canto? Mira, va a haber canto. Mira, más que nada son muchos cantantes. Va a haber comediantes. Comediantes. Y va a haber una pelea de box. Esto va a ser muy, o sea, para mí es algo buenísimo porque esto no se ha visto. No, no es normal. O sea, no es normal. O sea, por lo regular sí ves a gente cantando, bailando, pero gente boxeando. Y el boxeador con el que estoy hablando me dijo, es que David va a ser una pelea de verdad. Yo así como que dije, no. Y yo conozco a ese boxeador. ¿Pero de boxing o de los...? Oh, no, de boxing. Oh, no, es a boxer. Con los guantes. Y es latino. Oh, ya, ya. ¿Y con quién va a pelear con vos? No. Mira, que hasta en eso me animo. Lo que eres mi amigo, para hasta en eso me animo y subo contigo a pelear. Eso es lo único que me falta. No, yo no. ¿Verdad? Yo hago el amor, no la guerra. Oye, ¿sabes que sigues diciendo eso en todo tu show? Fíjate que sí, fíjate. Es que yo sigo diciendo que... Ese es tu eslogan. No, no, no. Yo hago el amor, no la guerra. No la guerra. O sea... Es que antes el lema era unidos somos más fuertes. Ahora se volvió más, no sé, como hora de adultos o algo así. Sí, por eso el amor, no la guerra. Y es en todos los show. Y ya eso me ha llamado la atención. Ahí viene, ahí viene el rap, ahí viene el rap. No, pero le voy a hacer una canción para el show. Se lo iba a decir fuera de cámara. Producción. ¿Puedes echar un poco de aire? Porque ya me estoy calentando aquí. Y entonces siempre lo dice después de las seis de la tarde. De nochecita. Siempre lo dice de nochecita. Ya cuando se está acabando el show. Porque la gente tiene algo que hacer en la casa, ¿no? Yo solo me gusta esto. ¿Vale? Escuchen, escuchen. Escuchen, Carolina. Que el enamor y no la guerra. No da pa' nada. No tienen bien. Se puso rojo. Lo van a matar. Cuando se para una tipa encima va a acabar. Y no va a hablar. No va a decir nada. Ya son las seis. No es mañana. Y acá hay hambre. Hasta por la mañana. Hasta la que que caiga. Una y la enseña de todas las ganas. Ey. Y lo exprima. Le de de todo. Le diga algo al oído. Y lo saque. Vente en bojo. Que le diga. Pa' la luna. Da visito, papi. Tu mamor y mi fortuna. Yus Diva. ¡Qué bueno! ¡Wow! Yus Diva, súper artista. Oye, Yus Diva. No. Pregunta, pregunta. ¿Cómo la gente te puede contactar, digamos, para contrataciones o para seguirte en tus redes sociales? Bueno, me pueden buscar por Facebook, Yus Diva, La Rompe Bocina. Me pueden buscar por Instagram como Yus Diva. Y me pueden buscar por YouTube como Yus Diva, por Spotify. Yus Diva con la Y. Con la Y. Con la Y. Y todo el mundo me dice, ¿por qué te llamas Yus Diva? O sea, ¿quién te dio ese nombre? Yo en realidad me llamo Yus Dima. Lo único que hicimos fue cambiar la M por la V. De Diva. Ahí ya se quedó Yus Diva. Ok, entonces no se olviden. Diva, Yus. Yus Diva. ¡Wow! Excelente. Así que tenemos 10 minutos más de show. Pero entonces, para recapitular todo, acuérdense que las clases de inglés están en el 647-350-2383 en el Wilson English Center. Ok, entonces ya saben, 647-350-2383. El Wilson English Center, la escuelita, a ver si vos puedes decir, porque yo ya hablé de la escuela, invita a la gente a venir a estudiar a la escuela de inglés. Están cordialmente invitados para venir a la escuela de inglés donde tiene horarios flexibles y precios muy, muy competitivos. Si usted lo que está buscando es prepararse para el CELPIP, que es uno de los requisitos también que se utilizan para inmigración, no duden en venir a English... Wilson English Center. Y también Mariana Santos y Asociados. Sí, totalmente Mariana Santos y Asociados. También tengan en cuenta que nuestras oficinas están extendidas y ahora el MC Canada Contracting con Carlos Lavalle y Rosemary Sánchez está también funcionando al lado de la oficina de Santos y Asociados. Si usted necesita trabajo, nosotros somos el lugar para ustedes. Tenemos estudio, trabajo, inmigración y próximamente... Ta-ta-ta-tan. Uy, uy, uy. ¿Ya sé? Sí. Con Gabriel Videla y Pablo Videla, mis hijos están armando su compañía de viajes. Así que próximamente tendremos eso aquí en la casa. Este año ha estado floja, pero conmigo y con mi esposo se van a hacer millonarios porque... ¡Esa! Y ven acá, David, y a ustedes, ¿cuándo viene la escuela de rap? ¡Ah! ¿Cuándo vamos a poner algo de rap? Mira, ahí es cuando tienes que hablar con el English Center y le dices, ¿sabes qué? Quiero una clase de rapear. Y tú eres la maestra. Ahí está. ¿Quién se anota? ¿Quién se anota? Dios mío. El que no quiere aprender barbaridades, no se anote ahí. Mira aquí. A ver, yo voy a ver aquí. Mark Anthony Vásquez dice nice y lo dijo varias veces, así que él ya está anotado. Así que ya está. Loco Guanaco dice you killed it. Ah. Ok. También tenemos a Carmen Ulloa. ¡Ay, saludos! Carmencita. Acuérdense, Flea Market. Así todos los sábados y amigos. Peruanos y no peruanos están invitados. Este, también María Sotero de Paula Uaudista Mudo. Oh. Él, no, no, bueno, no sé, parece que ya, ella sí está escuchando. Jimmy Jiménez. Saludos, Jimmy Jiménez. Esto es nuestro fan número uno. Es nuestro fan número uno. Puedo votar por mí. No, no. No existe eso acá en Canadá. No. Carlitos Bruce. Sí, yo les quiero decir una cosa. Nosotros somos amigas y amigas de todo el mundo. Pero en esta ocasión no hay amistad. Correcto. Aunque somos totalmente profesionales y tenemos buena reputación. Al menos hablo por mi persona. No hago para un lado o para el otro. Y no importa qué amigo esté ahí. Correcto. O amiga. No van. Increíble. Todo va a ser parcial. Y por eso es que también va a ser un promedio. De modo de que no afecte mucho. ¿Verdad? Sí. Por cualquier cosa. O sea, es un promedio entre todos los jueces. Y también, o sea, quien tiene mucho que ver es el público. Mi mejor consejo es el que sepa bailar, cantar, tirarse para el piso y sacar la lengua a la misma vez. Para mí va a ser guau. Y decir chistes. O ser cómico, ¿no? Claro. O estampa. Ahora sí que el show va a ser muy, ¿cómo se puede decir? Va a haber de todo. Así que va a ser muy diverso. Así que es un trabajo un poco complicado para los jueces. Porque hasta inclusive hasta para mí va a ser complicado. Porque imagínate, si en dado caso llegara a haber un empate o algo así. Qué difícil decir no. Al contrario, eso queda para la segunda más. Sí. Pues sí, pues sí. Sí, y bueno, yo no sé si se ha hablado del tema, pero el que no ganó puede postularse el año que viene. Ah, no, por supuesto. También, ¿no? Yo estoy viendo, bueno, todo depende de cómo se vaya dando las cosas. Hacer dos, tres eventos así por año, de modo de que siempre haya talento fresco. Pero siempre, siempre que sea talento local. Y bueno, si hay otras provincias que ven esto y se quieren apuntar, pues están totalmente bienvenidos. Me voy. Sí, sí. Sí, sí. ¡Tremón, tremón! Ella lo puede decir. Chicas, se nos está acabando el show, por desgracia. Perdón, pero me faltó una persona para saludar. Doris, Doris Valdivia. Un saludito muy grande, Doris. Gracias por seguirnos. Bueno, también había otras personas. Bueno, saludos a todos. Milena, Milena LP. Anne-Marie, thank you so much for watching. Here is the Wilson English Center. Thank you for helping, Doris. Yes, my brother loco. Ahí vamos a estar en el Chacare con 122. Así. Y en el bote de Shea, mis señores. Ah, sí. Que yo quería cerrar con eso de broche de oro. Oh, sí. Ahí también va a estar Chesco. Sí, ahí va. Ya lo dije, vamos a estar sacando el tema de la isla bonita ese día. Como está en un bote, hicimos que todos... Like, nosotros planeamos cosas cinco meses antes de la isla. Sí, yo soy patrocinadora oficial de Crucero también. Y también va a ser el cumpleaños de Loco Banaco. Ahí vamos a estar. Tu cumpleaños de Loco Banaco. Yo soy oficialmente invitado de ahí. Yo voy a estar ahí. O sea, vos no necesitas invitación. Ah, no, así como no. Sí, eso va a ser junio 20. No hace falta que ya empiecen a comprar las entradas, cargan arriba a Shea Me, porque ese sí es un bote. Tuve la oportunidad de ser la primera que hizo ese bote hace ocho años y la verdad se llenó en dos meses. Así que este año que ya vamos por el nueve años va a ser algo, una locura. Así que el 20 de junio va a todo. Sí, se vienen muchísimas cosas. Bueno. ¿Qué quieres decir algo tú? Solo que diviértanse, diviértanse mucho. De eso se trata el show también. Por ejemplo, este show de artistas, lo más importante, aparte de, claro, cazar talento, ver todos estos talentos que están escondidos, es divertirse. Pásenla bonito. De eso se trata. Gracias. Gracias, Carolina. Y que viva México. Y que viva México. Marianita, tus últimas palabras. Sí, no, yo quería agradecer a todos los que nos siguen. Siempre, sea donde sea que estemos. Gracias por estar con todos los problemas que hay hoy día en el mundo. Por favor, seamos más unidos. Siempre esta manera de estar así, conectados, unidos, por más que hayan habido cualquier cosita ahí entre medio. Por favor, levántense otra vez todos los días diciéndole, Dios, gracias. Gracias por estar vivos. Gracias por tener gente linda alrededor de nosotros y tener nuestra familia. Así que muchas gracias a todos, gracias Frequency Five y a todos los que escuchan. Y gracias a vos, David. Muchísimas gracias, chicas. A mi amiga, Justiva, Diosa. Sí. Y a mi amiga Carolina. Fue un súper honor tenerlas. Y este show se me hace ya chiquitito, chiquitito. Pero muchísimas gracias. Dios me las bendiga a las tres. Gracias. Suerte en sus carreras. Ponte rojo de nuevo. Me tienes que decir algo así medio raro para ponerme a rojo. ¿Y la música y la salsa con que vamos a terminar bailando o qué? Salsa. Ah, bueno, no, no, no. Párate, párate, párate. Si quieres, Justiva, un final así creo que va a estar. ¿Qué tú crees? ¿Qué tú crees? ¿Qué tú crees? ¿Hacemos otro rap? Un rap. Sí. Dale, dale, dale. Vamos, 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 vamos. Esta es su oportunidad. Bueno, bueno. Bueno, ahora me despido. Esto se formó y terminamos con un lío. Saludos a David y también para mi hermana. Que viva México ya desde Canadana. Ahora vamos a abrir. Vamos a cerrarla. Vamos a matarla. Ya no sé cómo ella está, pero bueno. De nuevo me despido. Un saludo para mi familia. Yo sé que están conmigo. ¡Adiós! Excelente. Muchísimas gracias, chicas. Y para cerrar este Latinos en Acción, que estuvo excelente, estuvo genial. Solamente le quiero dar las condolencias a la familia de Kobe Bryant. Y también para la gente de Cuba y de Jamaica, que hoy hubo un terremoto. Al parecer todos están bien. La gente que yo conozco por allá, todos están bien. Pero más sin embargo, tengan cuidado. Recuerden que unidos somos más fuertes. Y ahora con todas esas cosas que están pasando, hay que estar más unidos que nunca. Nunca se olviden de decirle a sus familias que las quieren. Y antes de irse a la calle, siempre estén bien, en paz con ustedes y con todo el mundo. Así que muchísimas gracias por todo. Gracias por estar una vez más aquí en Los Latinos en Acción. Gracias. Gracias. Chao. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. ¡Dale, Mico! ¡Adiós a todos! 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 ¡Adiós a todos!